Me dieron el dato de un lugar llamado el mirador de cóndores, no sé ni cómo llegar pero creo que se parece a esto Un lugar así Ya pero por último mostremos el camino mejor Así que de vuelta a la casa Bueno la idea es llegar y entonces me voy a dirigir netamente por el Google Maps a improvisar un poco a ver cómo es el camino y bueno, nos vemos por allá Bueno después de preguntar ahí el lugar Aquí se parte Voy a marcar en la descripción en el mapa El lugar exacto Yo voy subiendo tarde porque quiero ver el atardecer ahí arriba Pero ya viene mucha gente bajando así que voy a seguir mostrando más adelante Al principio Muy empinado Cuesta un poco agarrar el ritmo Pero ya una vez que lo agarras Te vas Así que este es el camino que me espera El paisaje está súper árido Y hay viento en varias partes Pero hasta ahora el camino ha sido tranquilo Estoy al lado de un De un precipicio acá Vamos bordeando la montaña Así que Avanzando Camino al mirador de cóndores Por aquí te encuentras con este letrero Mirador de cóndores Hay una flecha también ahí en el suelo Y entras acá Parece un recinto privado Pero La flecha dice que es por acá Una gran roca En el camino Quiere decir que va bien Hay flechas rojas En las rocas En las rocas Mirador de cóndores Mirador de cóndores El lugar es súper impresionante de ver Hay mucho silencio Me demoré exactamente una hora 22 Lo que supuestamente me demoraba casi dos horas Pero fue igual porque me vine rápido Llegué de tipo 6 Me empecé a las 4 Llegué como cuarto a las 6 En realidad Así que tremendo el lugar Un saludo de cóndores Gracias por ver el video. 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 La vuelta. Gracias.